Pues venga, toma tres. Porque aquel juego de niños para mí era algo infantil Y si un día siendo impares me invitaban al redil Asustado los cortaba ir a jugar ni lo soñéis Me uniré cuando sepáis al menos la tabla de las seis Y ellos ríe que te ríe me tachaban de empollo Mientras yo con gesto altivo repasaba la lección Aprendí que la alegría no es para el intelectual Y la pena sin embargo es su aliado natural Y aunque sigo aquí en mis trece he cometido algún desliz Por ejemplo hubo una tarde en la que un rato fui feliz Luego ya en mi adolescencia lejos de me enguerzo a más La distancia entre mi pena y el humor de los demás Indignado le decía a aquella banda de bebés Dejaos ya de tanta coñía Estoy leyendo a Germán Gés Y aún así en mi cumpleaños destrozaron en mi honor A mi verde y hasta que les dije basta por favor Para un buen lobo este pario es una atroz frivolidad Celebrar los diecisiete años de su soledad Y ello ríe que te ríe mientras yo estaba tan cho Por ahí en alguna esquina releyendo a Nabocco Constate pues que alegría e intelecto casan mal Y lucía mi pesar como una insignia en el ojal Y aunque sigo atormentado he cometido algún desliz Como aquella madrugada en la que un rato fui feliz Hoy por hoy sigo empeñado en perseguir mi vocación Con mi estudio solitario y ese aire algo tristón Y aunque aún hay quien dice que es de tontos la felicidad Hoy ya nada está tan claro serán cosas de la edad Y a pesar de los pesares quien no tiene ni un desliz Como aquel día de mayo en el que un rato fui feliz Y aunque no tenga remedio aún quisiera ser feliz Como aquella mañanita en la que tuve aquel desliz M con el que un rato de poeta Por ahí ya está tan rápido como una Cada vez un rato light